Previo al arranque de la segunda semana nacional de salud 2015, programada del 23 al 29 de mayo, se llevó a cabo un curso-taller de actualización por parte del programa de vacunación universal, el cual fue impartido en la sedes de las siete jurisdicciones sanitarias de los servicios de salud de Zacatecas. Así lo informó Soledad Ramírez, responsable estatal. Tenemos otro la costumbre de, previo a ejecutar una semana intensiva de vacunación, como son las semanas nacionales de salud, visitar a todo el Estado, las siete jurisdicciones sanitarias del Estado, para capacitar en los contenidos de las semanas nacionales, los objetivos, los universos de trabajo, que nuestros compañeras y compañeros de las unidades médicas conozcan de manera muy puntual las actividades que se van a realizar. Durante el curso se capacitó a 1.200 personas del IMSS, ISTE y los servicios de salud. En cuanto a vacunación, acciones médico-preventivas, entre otras. No nada más es la aplicación de vacunas, hacemos todo un paquete de acciones médico-preventivas, entre las cuales destaca la suplementación a los niños menores de cinco años con vitamina A, les vamos a administrar también suplementos de vitaminas y minerales para prevenir la anemia en los pequeños menores de dos años, vamos a desparasitar a toda la población de dos a catorce años en aras de disminuir la incidencia de parasitosis intestinal y también estaremos completando los esquemas de vacunación con la segunda dosis de vacuna contra el virus del papiloma humano a todas las adolescentes de once años de edad que se encuentran cursando el quinto año de primaria. Con información de Cristian Acuña, México Explorer.